Yo fui asistente de la Casa de Idiomas por cuatro años, desde mi primer año de universidad hasta el último. Así como yo iba creciendo con mi carrera de bachillerato de inglés, lo iba haciendo en conjunto con la Casa de Idiomas. Este proyecto se llevó a la zona sur con la idea de darle la oportunidad a aquellos que querían aprender inglés de poder hacerlo a un precio accesible. Fue un proyecto muy bonito, mucha gente se apuntó, mucha gente lo disfrutó y no solo en Golfito, también en Puerto Jiménez. Se le dio oportunidad a la gente de poder expandir su conocimiento y de probarse a sí mismos que son muy capaces. Trabajé en el lado administrativo, llevando en cuenta la lista de los estudiantes y de los niveles, también en conjunto y en contacto con los profesores que estaban en la lista para enseñarles a los estudiantes. No lo tomábamos muy personal. Los asistentes llamábamos personalmente a cada uno de los participantes para preguntarles si estaban satisfechos porque de verdad el interés total era mantener a la gente feliz y siempre con el conocimiento al alcance de sus manos. Yo me siento muy agradecida con la Universidad de Costa Rica por haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto tan bonito, que se da más que todo en la Rodrigo Facio y se pudo llevar también a la zona sur, porque como mencioné antes muchas personas estaban interesadas en poder aprender inglés. Y cómo se manejó el proyecto, las clases, cómo se manejó el portafolio, los profesores eran muy buenos. Fue un proyecto hermoso.